Mi nombre es Wendy Ugarte Calvo, soy emprendedora, mi profesión es administración de empresas, estoy en el grado de la licenciatura, estoy por terminar mi tesis, el emprendimiento se llama Sol Naciente Beachwear. Sol Naciente es una marca de trajes de baño enfocada en la mujer feliz, segura de sí misma, que le guste verse linda, disfrutar, vacacionar. La idea de los trajes de baño inicia, bueno porque siempre me han encantado los trajes de baño, pero siempre que compraba o trataba de comprar un traje de baño nunca me quedaban bien, no me gustaban, tenía como la idea de querer diseñar mis propios trajes de baño, que sería muy bonito tener mi propia marca. Entonces básicamente desde ahí inicia como la idea, ¿verdad? Y además de tener una empresa. La Universidad San Marcos fue fundamental en mi decisión, me preparó muchísimo, me dio las herramientas necesarias para yo tomar la decisión, prepararme desde un inicio. Además que lo incentiva a uno, ¿verdad? De que no siempre hay que estudiar para llegar a trabajar en una empresa, en un buen puesto, que no se trata solo de eso, sino que también nosotros tenemos la capacidad de tener nuestras propias empresas, en este caso emprendedor, ¿verdad? Que básicamente dios de cero. El reto más importante que tuve fue renunciar a mi trabajo. Tomar la decisión fue no difícil porque estaba muy enfocada en mi proyecto, pero era un trabajo muy estable, que lo disfrutaba mucho, pero fue un, sí, fue el reto más importante, ¿verdad? ¿Por qué sol naciente? Primero, sol, porque está relacionado con la playa, los trajes de baño. Cuando pensamos en sol, pensamos en vacacionar, en la felicidad, ¿verdad? Y lo relacionamos con los trajes de baño. Y naciente porque es algo nuevo, algo diferente, que va enfocada a la mujer, que así como es, es bella. Los trajes de baño que manejamos son enterizos de dos piezas inicialmente y también personalizamos. La aceptación ha sido muy buena, los comentarios que nos han hecho siempre han sido muy positivos, que les gustan mucho los diseños, el servicio del cliente que les damos, les contactamos después de varios días para ver cómo les fue, si lo están disfrutando, si les quedó bien, que eso es parte fundamental de nuestra marca, ¿verdad? No solamente es vender, sino también que la persona se sienta feliz, ¿verdad? Con nuestros diseños. Tenemos Instagram y Facebook. Además participamos en ferias con otros emprendedores. Y además tenemos un punto de venta en Jacob. Mi consejo sería que si tiene esa espinita ahí, que no le dé miedo, que si tiene un sueño, que lo persiga, que se enfoque en sus metas, porque en realidad sí se puede cumplir con esfuerzo y dedicación. Agradezco a la Universidad San Marcos por haberme preparado, por dar la oportunidad a los estudiantes como yo, por brindarnos las herramientas, los cursos que todos fueron vitales para esta preparación y además por esta oportunidad de poder expresar mi historia, además para que otros estudiantes que también están en alguna posición de tomar esa decisión, que pueda ser un ejemplo de que sí se puede y que además tiene el apoyo de la universidad, como yo en este caso.